¡Somos orgullosamente blancos! Hoy más que nunca decimos ¡Viva el Partido Nacional! Valeria representa a la mayoría de la gente, es una persona luchadora, muy familiar, me resulta una fórmula familiar, me gusta mucho, me gusta mucho cómo se dirige al pueblo. Creo que Álvaro es seguir la línea de crecimiento y para el segundo piso de transformaciones que queremos en el Partido Nacional. Esa noche del 29, ese día que va a ser inolvidable para mí en mi vida, no lo voy a olvidar nunca. Y esas fotos que pasan por delante, que están en mi cabeza, en mi memoria, de ver a mi familia, de ver a mis hijos y cada vez que lo menciono, la verdad, se me llenan los ojos de lágrimas. Les quiero agradecer, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por la confianza, por el apoyo. Muchas gracias de corazón. Es una mujer que me representa y que la respaldo totalmente. Me representa porque la noto una mujer de calle, común, como yo, una mujer que está el día a día viviendo las mismas cosas que una mujer común, un ama de casa común. Es el que ha estado en los momentos más difíciles siempre dándonos la cara. Cuando estábamos en pandemia lo veíamos todos los días con esa preocupación y dándonos para adelante, sacándonos de esa presión que teníamos. Tengo los mismos problemas en la misma vida que la mayoría de los trabajadores de este país. Tengo cuentas, sí. Pago alquiler, sí. Y eso no es un demérito. Eso no es un demérito. Me podrán golpear una y otra vez y acatar una y otra vez. Y una y otra vez me voy a levantar. Y ahora hay una base firme para poder seguir con ese segundo piso de transformaciones. Y quién mejor que Álvaro que estuvo desde el día uno en este gobierno actual. Entonces, no hay nadie mejor que él con el conocimiento de estos temas que se han tratado durante todos estos años para darle continuidad a lo que ya comenzó. Y me quiero detener particularmente en Álvaro. A Álvaro no lo conocí por la política partidaria. No lo conocí por mi actividad sindical. Lo conocí por el tema, que es mi tema de vida, más que meditancia, que tiene que ver con la discapacidad. Álvaro no solo se involucró y nos escuchó. No solo nos recibió en plena pandemia cuando había mil urgencias. Sino que además se interiorizó, se preocupó y hizo. Que es lo más importante. Lo que necesitamos quienes vivimos esas cosas. Ver políticos que no solo te golpeen el hombro y te escuchen. Sino políticos que realmente hagan. Álvaro es la representación de ese militante de toda la vida. Del blanco. Del que tiene esa simbología. Del que va siempre a Massoyer. Del que militó desde los 16 años. Y yo no voy a venir acá a decirles que yo soy blanca. Yo soy nacionalista. Eso sí soy. Eso sí soy. Ahora, tenemos que hacer historia con mucho más fuerza. Porque es más desafiante, ¿no verdad? Hacer historia en esta elección implica reelegir el gobierno. Y eso lleva implícito un desafío, que es un desafío obviamente basado en lo que hicimos, pero sobre todo un desafío militante de explicar, de estar, de recorrer. Porque miren que el objetivo de muchos es ganar, por ganar mismo. El objetivo nuestro no es ganar. El objetivo nuestro, ténganlo bien claro, gobernar. A eso nos vamos a dedicar. Están dispuestos a asumir este compromiso allí. Bueno, entonces vamos para adelante. Solo para adelante. Gracias por la confianza. Viva el partido nacional. Y con el saludo a la respuesta para hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!